Marco Chávez, en los noventas sonaba esta canción Yo no sé lo que me pasa cuando estoy con vos Me hipnotiza tu sonrisa, me desarma tu mirada Y de mí no queda nada, me derrito como hielo al sol Cuando vamos para un lado nunca elijo yo Porque lo único que quiero es ir contigo Vivo dando vueltas a tu alrededor Como un perro abandonado que en la calle te olvidó Pero yo no soy tu prisionero y no tengo alma de robo Es que hay algo en tu carita que me gusta Que me gusta y se llevó mi corazón Yo no soy tu prisionero y no tengo alma de robo Y si hay algo en tu carita que me gusta Que me gusta y se llevó mi corazón Procura seducirme muy despacio Y no reparo de todo lo que en el arte te haré Procura acariciarme y como las del mar Y te aseguro que el mundo para siempre en tu lugar Quizás convenga que me arriesgué quizás Me domina la tentación De imaginar que estoy tan cerca de ti Tan cerca y sin poder resistir Procura coqueterme más Y no reparo de lo que te haré Procura ser parte de mí Y te aseguro que me hundo en ti Procura no mirarme más Es un dilema del que tú y yo Podemos escapar Procura no quitarme más Y no reparo de lo que te haré Procura ser parte de mí Y te aseguro que me hundo en ti Procura no mirarme más Y no sabes de que te perderás Es un dilema del que tú y yo Podremos escapar Procura mujer Procura mujer Procura mujer Procura mujer Y te aseguro que me hundo en ti Procura mujer Procura mujer Mi corazón se acelera Procura mujer Porque tu día me llena Procura mujer Sabes que hay luna llena Procura mujer Procura mujer Procura mujer Acelerando los pasos Procura mujer Conquetearme despacio Procura mujer Y que yo caiga en tus brazos Procura mujer Y te aseguro que me hundo en ti Procura mujer Oiga que sí Procura mujer Procura mujer Randy Fejko Y Rofejko Solo otra cosa, mami Estoy buscando mis iguapa Ay, yo tengo un iguapa Que me pone en la gozadera Con su máquina de cadera Ay, que me pone muchachito Volviéndome a bailar bonito Sí Ay, que buena esa mamita Que tremenda esa ciguapita Sí Ay, también esa ciguapa Ay, me elimina la resaca Dándome de su vitamina Sí Me la llevo a la camita Siempre dame la cucharita Me arroja de su cintura Y me hace conocer la luna Sí Yo tengo mis iguapa Mis iguapitas lindas Con su cuerpo que bonito Para ese muñequito Y ese cuerpo redondito Con figura bien bonita Yo quisiera condener A mi linda ciguapita Yo tengo mis iguapitas Sí señor, sí señor Yo tengo mi muchachita linda Todo el mundo a bailar Y todas son las ciguapitas Yo tengo mi muchachita Sí señor, sí señor Yo tengo mis iguapitas lindas Un pasito para ir Para adelante en la carita Yo tengo mis iguapitas Sí señor, sí señor Yo tengo mi muchachita linda Todo el mundo en serio Hasta que sea de bañarita Levanta la mano Si tú eres una ciguapa Baila, baila Y no te pongas guapa Me pereja la cintura Si tú eres una mejita Mueve, mueve Mueve la caderita Levanta la mano Si tú eres una ciguapa Baila, baila Y no te pongas guapa Me pereja la cintura Si tú eres una mejita Mueve, mueve Mueve la caderita Todo por pobre y por andojado Marco Chau Así como te gusta Tengo la camisa negra Hoy mi amor está de luto Hoy tengo en el alma Hoy tengo en el alma una pena Y lleno de la cama Y lleno de dolor Estoy ya cansado de estar endeudado De verme sufriendo por cada centavo Dejémoslo, dejémoslo todo Dejémoslo todo y vámonos para Miami ¿Para dónde? Para Miami, papi Voy a lo que voy a volverme famoso La vida de artista Vivir de canciones Tener ilusiones Que rompan diez mil corazones Yo solo quiero que la gente canciones Yo solo quiero pegar en la radio Por todos lados Por todos lados es la canción Desde Chimbote me voy pa' Lima Y desde Lima pa' Nueva York Ya quiero salir de esta bicicleta Salir a comprar sin pensar en la cuenta Cuando Comprame un vestido Yo se arde la renta Tranquila que viene Mi primer millón Con mi primer millón Tengo que hacer para ti Me fui Tengo que hacer para ti 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 Gracias.